¿Cómo estás mi rey? ¿Todo bien? ¿Quieres hacerlo en ruso o lo vamos a en español? Podemos hacerlo en ruso, nombre Ambrusky. ¿Aviéntete una palabra brusky? ¿Cómo es Tosky? ¿Cómo es qué? ¿Hello? Venosky. Venosky, losky. Te cuento que ahora que estuve en Rusia, el reggaetón, ¿era donde quiera que se escuchaba? No, me dice en todos lados, en toda la esquina, en todos los carros, en la emisora también. Y puedes ver también, por ejemplo, estuve en Holanda y me presenté en un evento que se llama Para el Mundo. Y estaba Yvalvin, estaba yo, estaba Toño Rosario, reggaetón, salsa, merengue. Y yo veía al público y veía tantas banderas de diferentes partes del mundo y mucha gente locales también de Holanda. Yo dije, wow, tú sabes, como algo empezó tan pequeñito. Y no solamente reggaetón, la cultura latina, tú sabes, está en todos lados. A lo que comenzó muy pequeño y muy marginado también, ¿no? Súper marginado. De la gueto, cuando tú ves ahora todo este éxito que tienes y todos esos escenarios que llenas hoy día y te remontas atrás, cuando te sentabas en esa escalera en La Perla a escuchar música. Así mismo es. Que tu mamá se había ido a Nueva York a un tratamiento para el cáncer. Sí, es correcto. ¿Qué te pasa por la mente cuando ves esa retrospectiva de tu vida? Que hay un Dios. Hay un Dios. Yo me acuerdo que yo siempre le rezaba, miraba a la estrella y decía, papito Dios, ayúdame, dame una señal, dame fuerza, dame sabiduría para entender esta vida. Porque cuando, sabes, tú eres joven y no tienes dirección, o sea, yo me quería decir mi papá, decir mi mamá, yo me quedé con mi abuela. Y lo único que me salvó a mí literalmente fue la música. Y mi pasión por la música y el amor por la música. Y tener paciencia. Y yo miro todo lo que ha pasado hace 12, 13 años atrás, me miro ahora y digo, wow. Y my main concern era, sabes, que mi mamá estuviese viva, no me viera en una caja muerto, o me viera preso, o me viera mal, enfermo. Y ahora que ya no están aquí, pues, ellos no pueden disfrutar de mi éxito, pero sé que ellos murieron felices viéndome cumplir mi sueño. ¿Me entiendes? So, pues, de eso se trata. Tú tenías todos los elementos en tu entorno para fracasar. Tu padre muere a los 21 años en Nueva York. Correcto. ¿Tu mamá estuvo presa? Mami estuvo presa 5 años en Argentina. ¿Por qué estuvo presa tu madre? A mi mamá la acogieron con, como con 6 kilos en el 88, cuando yo era bien, casi bebé. Y andaba con mis manitas. Long story. Y, pues, yo entonces me crié con mi abuela, por eso. Y después, cuando mami salió de la cárcel, pues, ella tuvo que volver a empezar su vida. Y fue bien difícil porque nadie la quería contratar para los trabajos, nadie la quería ayudar. So, yo, ella y yo siempre trabajábamos juntos todos los veranos. Yo la ayudaba, ella me ayudaba. Y mi madre siempre fue una mujer bien positiva. Tú sabes, todo lo malo que estaba alrededor de nosotros, pues, ella se me decía, no te preocupes, hijo. Sigue luchando, sigue trabajando, que Dios tiene un plan para ti. Y así como fue. ¿Cuándo sales de la cárcel, tu madre, qué edad tenías? Yo tenía 15 años. ¿Qué fue lo primero que te dijo ella? Luego de... Me abrazó, me besó. Porque yo cuando era pequeño, nadie nunca me dijo que ella estaba presa. Porque yo era muy pequeño para entenderlo. Simplemente, abuela me decía, no, ella está en Argentina y ella no puede salir porque se le perdió el pasaporte. Y Argentina es un país militar o whatever. I didn't know, yo era, I was a baby, 6, 5 años yo tenía. Y cuando ella salió de la cárcel, era como que, wow, mi madre está aquí, ¿entiendes? Y ahí fue que empezó lo de la evolución de lo que es, de la gueto, lo que es Rafael Castillo en cuestión de la música, conocerme yo mismo, porque mi abuela era bien estricta. Mi abuela no me dejaba mucho salir por miedo. ¿Tu abuela vive todavía? No, mi abuela murió de cáncer. Ella murió en el 2014, 2013. ¿Tú no conociste a tu padre prácticamente? Nunca lo conocí. ¿Cuándo él muere tú eres un bebé? Yo tenía como 6 meses, 6 meses, 7 meses. Yo supe que yo era mitad dominicano a los 14, 15 años, que me lo dijeron. Y para ese tiempo en Puerto Rico había muchos prejuicios con los dominicanos. Que ni yo no me atreví a decir que era dominicano en la escuela. Yo lo viví, yo lo recuerdo muy bien. Si tú tuvieras la oportunidad de tener a tu padre frente a frente por un minuto, ¿qué le preguntarías? Muchas preguntas, muchas cosas. No, en verdad, literalmente no sé. No sé. A ver, era joven, ¿entiendes? De 21 años. Cuando tú tienes esa edad, tú no estás pensando realmente, tú lo que quieres es el dinero, tú lo que quieres es estar en la calle. Lo sé porque yo pasé por eso y yo me acuerdo que un día yo tenía 20, 19 años. Yo decía, wow, voy a durar hasta los 21 como mi padre. Y cuando pasé los 21, yo dije, gané la vida. Porque hace tiempo yo estaba en la calle, estaba a lo loco, no tenía dirección, no sabía qué hacer con mi vida, no tenía trabajo, no tenía estudio, no tenía licencia, no tenía nada. Simplemente el sueño de hacer alguien en la vida, en la música o en la calle, en lo que sea, en lo que fuera. ¿Tu mamá vio el inicio de tu éxito? Sí, ya lo vio. Ella lo vio. Ella lo supo después, porque para ese tiempo ella estaba en el tratamiento. Y después cuando ella llegó a Puerto Rico, me vio con carro, me vio con ropa, celular. Pues ya pensaba que no me había gustado viniendo droga. Y yo, no, mami, esto es legal, yo estoy en la música. Y cuando ella supo eso, pues rápido ya se metió mi vida, mi carrera, me empezó a ayudar, me empezó a administrar mi dinero. Con los primeros 15 mil dólares que yo hice, me fui de La Perla, me compré una casa, le compré un carro a ella. Y si no iba a ser por ella, yo no tuviese el éxito que tengo hoy en día. Ella me enseñó a valorar el dinero. Y valorarme yo mismo como artista y como negociante también. En esa casa de La Perla, Arcángel fue tu roommate. Fue mi roommate por muchos años. Me acuerdo, dormíamos en el piso. Porque ustedes eran un dueto, ¿no? No éramos un dúo, simplemente éramos como hermanos. Y él tenía un sueño de ser cantante, yo también. Y conocimos a Zion. Y eso fue la idea de Zion, de unirnos a nosotros para ser un dúo. Y nosotros hicimos como 5 o 6 canciones nada más por vacilón. Y esas 5 o 6 canciones se convirtieron en éxitos mundiales. Y en menos de un año ya estábamos viajando a Orlando, Santo Domingo, Nueva York, todas las partes del mundo. ¿Por qué no continúa esa mancuerna musical? Como dice en inglés, it's too good to be true. Demasiado bueno para ser cierto. Demasiado bueno para ser cierto. Y yo le doy gracias a Dios que me puso Arcángel en mi camino. ¿Es fácil trabajar con él? Es fácil. Es bien fácil trabajar con él. Lo que pasa es que la gente que no lo conoce, pues, dice que es difícil. O sea, cada cual tiene su personaje, su estilo de cómo actuar, cómo expresarse. Y acuérdate que Arcángel y yo, pues, venimos desde abajo. Él se crió con una madre soltera. Él es dominicano, criado en Puerto Rico, nació en Nueva York. Sobre él y yo cuando nos conocimos. Tiene muchas cosas en común. Demasiadas cosas en común. ¿Entiendes? Y ahora mismo ya llevamos las 12 años en esto. Y cada vez que nos vemos, nosotros nos hablamos, nos reímos, nos lloramos. Y nos ponemos a pensar todo lo que pasó en el pasado, todo lo negativo. Cómo lo convertimos en lo negativo, en lo positivo. Porque es bien difícil ser joven y no tener una dirección, no tener a father figure. Tener un papá de ejemplo que te pueda dar dirección en la vida. Yo me crié solo con mi abuela y él se crió solo con su mamá. Gracias a la música, gracias al reggaetón, gracias al internet, se puede decir, pues, somos jóvenes empresarios. Yo he sido testigo de la evolución del reggaetón desde que viví en Puerto Rico. Un género musical que comenzó marginado y que ahora se ha convertido en el rey. O sea, vemos poperos cantando reggaetón. Pero a la vez ha sido muy atacado. Alicintec, bandas de música norteña recientemente, hablan muy mal, se refieren muy mal a ustedes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si no te gusta, cámbialo. Simplemente. Tú sabes. Porque yo me acuerdo cuando yo empecé, muchas de mis familias me decían, ah, tú estás cantando esa música, hablando de la calle, hablando de sexo, hablando de esto. Pero si vendo drogas, estoy mal. Y si estoy haciendo música, estoy mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Si llega a hacer por eso, pues, no compro los juegos de PlayStation, no vea las películas en el cine. Pero, ¿tú crees que es necesario usar esos términos en el reggaetón, en el trap? Para nada. Para nada. Pero hay un público para eso. Yo simplemente, yo soy, I'm an entertainer. Lo mismo entretener al público. Este entretenimiento, tú simplemente como padre le tienes que enseñar a tu hijo que tú puedes escuchar y que tú no puedes escuchar. Yo sé que a veces nuestras letras son un poco fuertes, y yo estoy contigo 100%. Yo soy papá, yo tengo tres hijos. Tienes una niña, ¿no? Yo tengo una niña. ¿Qué edad tiene tu niña? Tienes cinco años. ¿Ella escucha tu música? Ella escucha mi música, sí, lo bueno. Escucha. ¿Y qué pasa con la música no tan buena? Bueno, ya cuando ella esté creciendo, pues yo lo puedo enseñar y ella, she can be old enough para entenderlo. Pero sí, gracias al cambio de reggaetón en cuestión de los temas comerciales, pues reggaetón ha crecido, ¿entiendes? Gracias como todo el amor, gracias a los premios que nos están ayudando, porque queremos cambiar, queremos hacer cosas más comerciales, cosas más limpias. Y gracias a eso, pues el género ha crecido también. Porque ahora todos los poperos quieren con nosotros, como tú dijiste. Todos los premios quieren saber de nosotros. Todos los canales de televisión quieren saber de nosotros. Por eso mismo, porque estamos limpiando nuestros actos. Y eso se trata, eso se trata de crecer. Bueno, un gusto verte de la Ghetto. Segunda vez que te entrevisto. Eso es así. Esta es un poquito más profunda que la anterior. No, fue bien, fue bien, fue bien, fue bien, fue bien. Yo sé que, yo creo que todo el mundo tiene derecho a conocer mi historia. La gente puede escogerlo de ejemplo, como lo digo a muchos jóvenes. O sea, no importa si tú vienes de la calle, si caíste preso, si caíste en vicio. Hay una salida. Y la única salida es creerle en Dios, creerle en ti. Y no importa Dios, puede ser Alájar, Krishna, Buda, no importa. Después de hacer algo positivo, vas a salir. Un gusto verte. A ti, gracias.